Muchísimas gracias, Mercedes España, por tu presentación y tus cariñosas palabras. Es un lujo y un honor y un capricho del destino, o quizás no, que hayas sido tú quien me presentes. Ya que en nuestra conversación para preparar la presentación hemos visto que teníamos más cosas en común de la que pensábamos. Y es que todo pasa por algo. Todo tiene alguna conexión que es inapreciable a nuestro ojo y que va más allá. Quería darte las gracias por tu sensibilidad y tu buen trato para con mi persona. Y estoy seguro de que es eso lo que cada persona que se acerca a ti puede percibir. Amabilidad y cercanía. Te deseo muchos éxitos en lo profesional y en lo personal y San Antón te proteja. Queridos amigos y amigas, que me honráis hoy con vuestra presencia. Estamos en días de fiesta, de júbilo y exaltación de nuestras tradiciones. Tradiciones que dan sentido a nuestras vidas, a lo que somos y a cómo somos. Vamos a vivirlas, vamos a sentirlas y vamos a conservarlas para su perpetuidad. San Antón es grande, tan grande que existiría y existirá sin nosotros. Pero créanme si les digo que no merecería la pena. Cada uno lo vive de una forma, a su forma. Pero no perdamos ese nexo de unión, esa divina conexión que nos une a él. San Antón es nuestra seña de identidad. Es la seña de identidad de un pueblo. Es la seña de identidad de Churriano y de sus gentes. Y eso es para mí tan respetado y respetable como los techos de este templo que hoy nos acoge. Muy buenas noches. Señor párroco, director espiritual de la parroquia San Antonio Abad de Churriana, don Antonio Domínguez. Teniente de alcalde y presidente de la Junta de Distrito de Churriana, don José del Río. Alcaldesa de Alaurín el Grande y amiga, doña Iledesma. Hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno, nuestra señora de los Orores y San Antonio Abad, su hermana mayor. Hermana, hermandad romera San Isidro Labrador de Churriana. Hermana, amiga y hermana de los Dolores del Puerto. Grupo parroquial de nuestra madre y señora del Rosario, patrona de Churriana. Señor diputado provincial y amigo Víctor Romero. Señora directora de Distrito de Churriana, Dolores Navas. Representantes de asociaciones y colectivos Peña San Antón. Protradiciones de Churriana, La Carreta y Cía. Banda de música de Churriana. Asociación La Caseta. Coral Nuevo Amanecer. Tregoneros de años anteriores. Don Antonio Román. Don Cristóbal Salazar. Doña Rosemarie Vilche. Doña Mercedes España. Amigos todos. Aquí estoy. Así lo has querido y no podía fallarte. Pero ya lo sé. Ya lo sé que lo sabes. Hablamos todos los días. Todos los días te siento conmigo. Y está en mi egoísmo que no quiero que te vayas nunca de mi lado. Sé que no lo harás porque eres bondadoso y piadoso. Y yo te necesito porque sin ti estaría perdido, San Antonio. Tan perdido como me sentí cuando recibí el encargo de esta hermandad de realizar el pregón de las fiestas patronales de Churriana en honor a San Antón del año 2023. Yo pensé, 2023. Madre mía, cómo pasa el tiempo. El último pregón fue en 2019. Después no ha habido más pregones de San Antón. Y me toca a mí abrir la veda. La responsabilidad, el respeto y el miedo se apoderaron de mi persona. No iba a ser algo sencillo, como no lo ha sido. Y desde el minuto uno supe que este pregón me iba a remover en lo más profundo de mi ser. Y iba a dinamitar y hacer saltar por los aires esa falsa sensación de seguridad que uso para protegerme del exterior. Pues solo tú sabes, San Antón mío, lo vulnerable que me siento a veces. Seguidamente invadió mi cabeza una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué me encargaban a mí tan ardua tarea? Seguidamente llegó la respuesta. Todos ustedes sabrán que no estoy aquí por mí. Yo también lo sé. No soy más que una de las muchas personas que creen y aman a San Antón. Ni más ni menos. Y eso no es nada peculiar, ni extraño, ni digno de ser alabado. Entonces, ¿por qué yo? Pues la respuesta era clara. Juan Morillo Gómez, mi tío. Mi títico, mi títico, mi títico y Juan, como le decíamos mi hermana y yo de pequeño. Mi tío, mi amigo y uno de los pilares y referentes de mi vida, sin lugar a duda. Te has ido y me has dejado muy solo, pero no solo a mí, sino a mucha gente que te apreciaba y te quería. Lo hemos comprobado nosotros y lo pudiste comprobar tú en persona. Y cómo disfrutabas, ¿eh? Para ti era importante sentir a la gente. Te encantaba sentirlas ahí. No te molestaban en absoluto. Y siempre tenías algo que decir o escuchar de alguien. Alguien, aunque ya en los últimos meses las conversaciones contigo se hicieran muy dificultosas. Durante tu enfermedad, la casa ha sido un constante ir y venir de personas que querían mostrarte su apoyo y su cariño, con el único fin de que no te vieras solo y de que te vieras arropado. Desde aquí, desde este lugar privilegiado que me brinda la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno del Paso, nuestra señora de los Dolores y San Antonio Abad, quiero dar las gracias a todas las personas, asociaciones y colectivos políticos y sociales por el cariño y respeto mostrado hacia mi tío. Gracias porque le disteis vida. Y a las hermandades de Churriana, solamente deciros que hicisteis un milagro. Pues esa medalla de su San Isidro, que le ofrecisteis en plena romería, esa estampa de su Virgen del Rosario y, cómo no, el bastón de su amado San Antón a los pies de su cama, fueron su báculo y su pilar para resistir, junto con ese cariño que todos le profesasteis y que seguís haciendo. Me has dado una lección de vida a mí y a toda la familia. Todos estamos y estaremos en deuda contigo. Gracias por hacernos ver que los valores fundamentales del ser humano siguen vivos y que en esta sociedad ruidosa, imparable y agotadora, todavía quedan personas a las que les mueve el amor, la amistad y el bien. Te has ido con todo el dolor de tu corazón, aferrándote a la vida terrenal sin querer que se acabara. Y te has ido dejando a una madre rota de dolor, mi amadísima abuela Jeroma, que en su momento de lucidez prefiere evadirse de nuevo, pues no soporta tanta tristeza. Pero es ese, ese precisamente el dolor que nos ha traído aquí y hasta aquí desde hace siglos. El dolor de María es el dolor de todas las madres y su amor, su amor infinito e inagotable, igual que el amor de tu madre. Pero también los padres amamos a los hijos, qué duda cabe. Y por supuesto los hijos aman a sus padres. A estas alturas de la vida, con lo visto, lo vivido y lo trabajado, créanme si les digo que algo he aprendido sobre el amor. El amor, cuando es auténtico, es solo eso, amor. Y se percibe solo así, como eso, como amor. Si tiene algo más, será otra cosa, pero no será amor. El amor es tan puro y sencillo que en él no cabe nada más. Y por supuesto, o se tiene o no se tiene, o se da o no se da. Cada cual elija. Pero recordemos siempre la palabra de Dios. Decía Pablo en su primera carta a los Corintios, si no tengo amor, no soy nada. Pues eso, si no tenemos amor para dar a los demás, si no tenemos amor a nuestro alrededor, no somos nada. Y cuánto amor nos das tú, San Antón. Solo mirarte es amor. Solo sentirte es amor. Solo hablarte es para mi amor. Y cuánto amor nos diste, Tito. Tanto que con tu marcha dejaste a una familia huérfana rota y que ha tenido que reordenarse y recomponerse para seguir adelante. Pero también dejas a muchos amigos y amigas con el nudo en el pecho que aún a día de hoy no se desvanece. Pues tu amistad es verdadera. La amistad que ofrecías era de esas que ya no se dan o que se dan muy poco. Tus amigos no eran solo amigos. Y vivías la amistad dándole un valor que yo nunca he visto en nadie. Siempre pendiente, siempre presente y siempre poniendo tu toque detallista y sencillo a todo. Ahora te acoge San Antón y junto a él descansas. No puedo negarte que pedí y rogué a San Antón que no te fuera. Me imaginaba, me indignaba, pues no lo veía justo. Pero tú, Tito, un día me diste la respuesta y la clave para asumirlo. Y fue en una de esas sesiones de quimio a las que te acompañé. Ese día sabíamos los dos que la cosa no estaba yendo bien. Y en el coche me preguntaste si te ibas a curar o no. Yo te dije la verdad. Y es que no lo sabía. Pero que la cosa pintaba regular. Y tú con esa forma tan ligera y tan brusca que tenías cuando querías rematar una conversación y que heredaste de tu padre, mi abuelo Domingo, me dijiste. Bueno, ya está, ya está. Será lo que San Antón quiera. En manos de San Antón estoy para una cosa o para la otra. En ese momento supe que a ti te bastaba la fe, tu fe, para asumir lo que vendría. Y a mí me bastó para saber que estabas preparado para lo que viniera. Aunque no quisieras irte tan pronto. Porque es que siempre al morir San Antón alrededor del año 356 y teniendo más de 100 años de edad, San Atanasio homenajea su vida escribiendo Vida de San Antonio Abad. Y escribe del santo lo siguiente que paso a leer. Después de pocos meses cayó enfermo. Llamó a los que le acompañaban. Había dos discípulos que llevaban vida fética desde hacía 15 años y se preocupaban de él a causa de su avanzada edad. Y les dijo Me voy por el camino de mis padres. Como dice la Escritura, pues me veo llamado por el Señor. En cuanto a ustedes, estén en guardia y no hagan tablas rasas de la vida ascética que han practicado tanto tiempo. Esfuércense para mantener el entusiasmo como si estuvieran recién comenzando. Distribuyan mi ropa. Al obispo Atanasio, déle la túnica y el manto donde yazgo. Que él me la dio, pero que se ha gastado en mi poder. Al obispo Serapión, déle la otra túnica. Y ustedes pueden quedarse con la camisa de pelo. Y ahora, hijos míos, Dios le bendiga. Antonio se va y no está más con ustedes. Y así describió San Atanasio la manera en que se despidió San Antonio. También narró sobre su forma de vida lo siguiente. Antonio nunca tomó la ancianidad como excusa para ceder al deseo de la alimentación abundante, ni cambió su forma de vestir y por debilidad de su cuerpo, ni tampoco lo abrió sus pies con agua. Sin embargo, su salud se mantuvo totalmente sin perjuicio. Por ejemplo, incluso sus ojos eran perfectamente normales, de modo que su vista era excelente. No había perdido un solo diente, solo se le había gastado las encías por la gran edad del anciano. Mantuvo las manos y los pies sanos, y en total apariencia, con mejores colores y más fuerte que los que usan una dieta diversificada, baños y variedad de vestidos. San Antonio Abad, cuando nació, tenía todo lo que materialmente se podía tener y querer en esta época. Nació en una familia acomodada, agricultora y poseedora de tierras, las cuales le daban abrigo para vivir bien. Pero Antonio era un niño diferente desde su nacimiento. No le gustaba ir a la escuela ni relacionarse con otros niños. Le gustaba estar en casa con sus padres e ir a misa. Siendo un adolescente, sus padres fallecen y se quedan huérfano y con una hermana a su cuidado. Al faltar sus padres, San Antón siente la llamada del Señor y acude a él dejándolo todo. Acomoda a su hermana dejándole al cuidado de una señora de vida consagrada y reparte sus bienes entre los más necesitados. A partir de ahí comienza una vida asceta y ermitaña que rompa años después para iniciar el camino de inculcar a otros su forma de entender a Dios. Y fueron muchos los que lo siguieron y siguen haciéndolo. San Antón, amigos, es desierto y por tanto oración y superación de tentaciones. San Antón es su cerdito, considerado en aquellos años un animal impuro y ponerle a sus pies significaba que esa impureza se purificaba. Aunque también siglos después la orden de los caballeros hospitalarios Antonianos o Antonitas y bajo la vocación de San Antonio Abad como santo curador utilizaron cerdos para alimentar a los enfermos. Les ponían una campanilla que tintineaba atada a sus cuellos y así tenían esos cerdos el privilegio de poder vagar en libertad por las calles de los pueblos y los terrenos comunales donde eran alimentados por sus vecinos. San Antón es fuego y no es inusual encontrar una llama en las imágenes del santo como símbolo de su intercesión curadora ante la enfermedad que azotó la Europa medieval y llamada fuego de San Antón. Aunque la llama en la mano también es símbolo de su amor a Dios y al prójimo. Hacer referencia al cerdito y al fuego hace que inevitablemente venga a mí a mi cabeza y seguro que a la de muchos de los aquí presentes mi tío Juan. El cerdito para él no podía quedar excluido de las fotos de San Antón. San Antón era fotografiado de cuerpo completo y quitar el cerdito era una desproporción para él. Y así lo vivía y lo decía. Y el fuego ese fuego purificador ese fuego que nos ilumina el fuego que ofrecemos a San Antón en señal de mesas mediante ruedas y cohetes. La cohetá maravillosa palabra. Y aquí no puedo pasar de largo sin detenerme a recordar a un churrianero insigne como es Cristóbal Salazar. A él entre otros pero sobre todo a él hay que agradecer la recuperación de la coheta. Cristóbal otro purista de las tradiciones amante de Churriana y enamorado de ella de por vida igual que de María José su mujer. Hoy quiero daros las gracias a los dos por todo lo que aportáis a la cultura de Churriana en general y por lo que aportáis a toda persona que os tiene cerca en su vida en lo particular. Quería deciros que habréis perdido vuestro padrino de boda mi tío pero que sepáis que aquí estoy yo y el resto de mi familia para lo que necesitéis. aplausos 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 Aplausos